de básica primaria, le habla el profesor Luis Cisneros, bienvenidos a su clase de informática en la clase de hoy vamos a tratar como dividir celdas en una tabla de datos esto es muy importante porque al construir una tabla de datos de pronto hay alguna información que de pronto obviamos y que debemos meter en una casilla específica entonces la opción dividir celdas digamos que es importante para resolver ese problema entonces aquí tenemos un documento de Word vamos a crear una tabla vamos a crear una tabla ok, aquí tenemos una tabla entonces para dividir una celda podemos hacerlo de dos formas primero nos posicionamos en la celda a la cual o el número de celda a la cual podemos vamos a dividirla ok, vamos aquí al menú presentación y escogemos dividir celdas nos sale este cuadro de diálogo donde nos dice cuantas columnas voy yo a dividir esa celda vamos a ponerle tres y vamos a ponerle dos filas ok, entonces le damos a aceptar y entonces miren aquí como en esta celda podemos ya está dividida entonces en esta celda de acá vamos a seleccionar porque vamos a dividir esa celda en varias entonces vamos aquí en dividir celda vamos a dividirla en cuatro y en tres filas las tres filas que están ahí ok, le damos a aceptar entonces miren que ya aquí bueno, aquí son dos filas vamos a coger esta de aquí y lo vamos a hacer con el botón derecho del mouse damos un clic derecho que esa es la segunda forma le damos en insertar en dividir celda perdón en dividir celdas y aquí también nos sale el menú contextual vamos a ponerle aquí tres columnas y una sola fila ok entonces miren que en esta sola fila me pone las tres columnas vamos a hacerlo aquí en estas tres botón derecho acá no me sale la opción dividir celda entonces vamos a hacerlo por acá dividir celda vamos a escoger cinco columnas y vamos a escoger número de fila tres aceptar entonces vamos a ponerle cuatro ok entonces miren como esta herramienta nos sirve para agregarle celdas a nuestro texto de acuerdo a la información que estamos trabajando ok niños espero que esta explicación este video sea de su utilidad práctica y pues le saquen el provecho que tienen que sacarle nos vemos en la próxima clase y que tengan un feliz día hasta luego chao chao Gracias.